Había un acuerdo de ir en contra de este impuesto, de este nuevo cobro, sin embargo, bueno, pues terminaron votando a favor de él mismo. ¡Suscríbete al canal! Y el presidente va a retomar estas entrevistas que les presentamos a todos los seguidores de sus redes sociales para hablar temas de coyuntura, para hablar temas de la agenda pública, y un asunto muy importante que aprobó el Congreso del Estado en las fiestas de fin de año, justamente el día de Navidad, pues fue el tema del derecho de alumbrado público. Es un cobro que se va a realizar en algunos municipios de Puebla por el alumbrado público que brindan los municipios, los ayuntamientos a los habitantes. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Iván Herrera y también Rafael Ramírez. Iván Herrera es diputado de Morena y Rafael Ramírez es dirigente del Partido del Trabajo, integrante de la dirigencia colegiada del Partido del Trabajo, para que nos hablen de este tema, para que nos actualicen cómo quedó la situación, porque pues muchas personas ya no estuvieron atentas a todos los temas noticiosos, informativos, y les doy la bienvenida con este propósito. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de año? Muy bien, Moni, con el gusto de estar en tu programa, de verdad estoy muy contento por la invitación, y pues aquí también saludando a Rafa y a todo tu equipo de producción, y aquí estaremos para platicar al respecto del tema. Rafa. Hola Moni, buen inicio de año y gracias por la oportunidad que nos das. Muchas gracias a ustedes por su participación, y empecemos por Iván, tú que estuviste en esta discusión, cuéntanos qué fue lo que finalmente se aprueba, se tenía pensado que este cobro de alumbrado público, pues se realizara en Puebla Capital, esa era la idea original, en San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, no prosperó, pero cuéntanos qué fue lo que pasó, por qué se cambió de decisión, pareciera que de última hora, en la madrugada del 24 de diciembre. Déjame platicarte un poquito más la historia del cobro del alumbrado público, de cómo se trata en esta legislatura. Es a mediados de noviembre, presento primero, ante los miembros, ante los camaradas, compañeros de Morena, de la bancada, un punto de acuerdo en relación al cobro del alumbrado público, y este tenía que ver en el sentido de que no se votara a favor en la zona conurbada, entendiendo que desde hace un año, los diputados de la sesenta legislatura, pues lo votaron en contra, y ahora que venimos en un momento complicado, derivado de la pandemia del COVID-19, pues lo que estábamos planteando era que no podíamos, por mínimo, que fuera tener un impacto negativo hacia la economía de los poblanos y las poblanas. Posterior a eso, quince días después, si no mal recuerdo, los diputados Jorge Estefan Chilliac y Eduardo Alcántara presentan un punto de acuerdo donde se reforma parte del Código Fiscal del Ayuntamiento de Puebla y se presenta una nueva fórmula para cobrar el derecho del alumbrado público en el Ayuntamiento de Puebla. Ahí comenzamos a debatir, a mediados de noviembre, finales de noviembre, en relación a si se cobraba o no se cobraba. Ellos decían que era algo que ya se venía cobrando, otros decíamos que se había dejado de cobrar desde el 2021 y que podría ser un impacto negativo hacia la economía de los poblanos y las poblanas. Después de eso, pues, se presenta por parte de otros ayuntamientos, a través de la Comisión de Hacienda, la solicitud para poder cobrar este derecho del alumbrado público. Y empezamos a pronunciarnos en contra de que se cobre. En primer sentido, porque hasta lo teníamos entendido en ese momento, era un cobro inconstitucional, pero principalmente por la afectación que podrían tener, repito, en la economía de los poblanos y las poblanas. La justificación era muy básica y parece simple, pero en estos momentos tan complicados y difíciles, pues esos 50, 40, 100 pesos para algunas personas puede implicar nada, pero para la gran mayoría, por lo menos lo que hemos recorrido en el distrito y en la ciudad de Puebla, 100 pesos significa un kilo de huevo, un aceite, un garrafón de agua, y a veces, de verdad, las personas hasta juntan sus dineritos, monedas, para ir acompletando el gasto y cargarles otro cobro, ya sea derecho, sea impuesto, pues no lo consideramos oportuno. Empezamos a manifestarnos en contra, primero su servidor, apoyado por el diputado Carlos Evangelista, después se suma la diputada Daniela Mier, se suma la diputada Angélica Cervantes, en su momento también el diputado Edgar Armendia, después algunos diputados de Acción Nacional, comenzando con Aurora Sierra, de estar en contra del derecho al alumbrado público. Y así es como llegamos al momento final, en donde 12 diputados, unos del PAM, unos de Morena, votamos en contra de todo lo que tenía que ver con el cobro del alumbrado público en los 217 municipios, no logramos echar abajo el cobro de todos, en todos los municipios, pero sí logramos echarlo abajo en Puebla Capital, y en San Pedro Chulula, y en San Andrés Chulula. Nos parece un buen avance, estamos también ya trabajando para apoyar a otros ciudadanos y ciudadanas, el interior del Estado, a que se puedan amparar, si es que lo consideran necesario, para que no tengan que pagar este derecho al alumbrado público. Iván, ¿se trata de 143 municipios en los que sí prosperó esta medida? Efectivamente, prosperó en 140 y tantos municipios, no recuerdo si son 143 o 144, ahí tengo que revisarlo, pero hay municipios como San Nicolás de los Ranchos, donde la tarifa única está sobrepasando los 200 pesos al mes, hay otros municipios como San Martín también, entonces tenemos que ver el dictamen que presentan los compañeros y compañeras diputadas y diputados en la Comisión de Hacienda, hablan de un subsidio para que no tengan que pagar todo, pero también cuando hablan de ese subsidio en el dictamen, dicen que el ayuntamiento podrá quitar ese subsidio, va a quedar a su libre albedrío del ayuntamiento, lo puede quitar en cualquier momento, entonces, desde mi punto de vista, quedan en estado de indefensión, y tenemos que trabajar para que apoyemos a sus compañeras y compañeros ciudadanos y ciudadanas, a que no se cobre el derecho al alumbrado público en esos municipios. Iván, ahora pasemos con nuestro invitado también, Rafael Ramírez, para que nos explique desde la óptica del PT, cómo vio el apoyo que sus diputados dieron a esta medida, el cobro del derecho de alumbrado público en 143 municipios. Pues, como ya se comenta sobre el tema, sí es preocupante, porque el tema del derecho al alumbrado público es un tema que ha sido controversial desde años atrás, inclusive ciudadanos o algunas gentes se recurrieron, hubo una controversia donde se declaró en su momento inconstitucional, básicamente por el tema inequitativo como se estaba llevando a cabo el cobro. Entonces, de ahí que, bueno, pues este tema es un tema que viene afectando a los ciudadanos desde tiempo atrás, pero además es un tema en donde, en mi opinión, creo que a los diputados les faltó trabajar más el tema, tuvieron que revisar la situación de fondo, y sobre todo la coyuntura en la que nos encontramos, donde efectivamente, y quiero decirlo, en el caso del Partido del Trabajo, en una reunión reciente de la Comisión Coordinadora Estatal, a donde inclusive estuvo presente el compañero Mariano Hernández, se tomó la determinación de que el Partido del Trabajo en Puebla iría en contra de este cobro que se pretendía hacer, porque, pues nosotros consideramos que no era oportuno y además daña la economía de los poblados. Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas, estos diputados, algunos que están siglados por el PT, pero que no son petistas, pero al final de cuentas, pues votaron a favor de este nuevo impuesto, porque, bueno, no puedes decir que un derecho, digo, se ha buscado diferentes formas de justificarlo, pero, pues sí es grave, porque no se entiende el criterio que se aplicó para establecerlo en cada uno de los municipios. Entonces, hay algunos que les van a cobrar 11.12 pesos y hay otros que, según la información que circula, se va a 414.37 puntos, como en el caso de San Nicolás de los Ranchos, Zaragoza 356, Coscatlán 349, Iopatlán 336 puntos. Entonces, yo creo que, aparte de que, bueno, pues se tienen que hacer acciones legales, sí, el Congreso tendría que revisar, porque va a haber inconformidades, va a haber conflicto, porque, como ya decía el diputado, pues al final de cuentas, la situación económica de los poblanos, y más en estos municipios, es realmente, es complicada. Y además, de estos municipios que te acabo de comentar, como otros muchos, realmente no tienen alumbrado público, no tienen las condiciones para tener alumbrado público, hay comunidades a donde no tienen ese servicio, sin embargo, bueno, pues si se pretende cobrar este servicio a gente que no tiene ese, pues ese, o no gaza de ese privilegio, pues evidentemente será un tema conflictivo. Y bueno, pues si aquí en la capital, o en los municipios de la zona metropolitana, es complicado, porque muchas colonias no cuentan con ese servicio, pues evidentemente, si es preocupante, este, si yo hago un llamado, pues realmente, que en su momento se reconsidere el tema, desde, desde el Congreso del Estado, y que realmente, o los diputados expliquen, cuál fue el criterio, para definir este tipo de tarifas, porque realmente no entiendo, cómo, pues hay ese criterio discrecional, para cada uno de los municipios. Y bueno, pues también, este. Rafa, tú nos comentabas que hubo diputados del PT, que están siglados por el PT, que apoyaron la medida, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que desatendieron este llamado, este acuerdo, que provino de la dirigencia estatal? Bueno, empezando por la coordinadora, la diputada Nora, Jessica Merino Escamilla, que bueno, pues es la coordinadora, este, y de ahí, bueno, pues está Mónica Silva, José Antonio López Ruiz, José Miguel, este, Huerta, el propio compañero Mariano, que aunque al parecer no estuvo ahí presente, pero bueno, pues realmente tenían, había un acuerdo de, de ir en contra de, de este, de este, de este impuesto, de este nuevo cobro, sin embargo, bueno, pues este, terminaron votando a favor de él mismo. Rafa, también señalas que hay municipios donde se va a hacer el cobro, en los que ni siquiera se tiene un buen servicio de alumbrado público, ¿tienes identificados cuáles? Bueno, San Nicolás de los Ranchos, digo, San Nicolás de los Ranchos, este, la mayoría de las comunidades no cuentan con el, con el servicio, ¿no? Entonces, comunidades como en el municipio de Zaragoza, entonces, porque son unos municipios en las zonas, son en zonas rurales, entonces, este, y así como esto, seguramente, podremos encontrar muchos otros municipios, donde, pues van a hacer el cobro, cobro muy alto, muy, muy alto, y realmente, donde no se cuenta con ese servicio. Entonces, cometieron un error, en mi opinión, los diputados, no revisaron, votaron en el tema apresuradamente, y seguramente, pues, tendrán que en su momento revisar, yo, sí, insisto, el llamado a que se revise el tema, independientemente de que, este, en su momento, los recursos que se interpongan, seguramente, prosperarán, porque al final de cuentas, pues, es una situación difícil, creo que aquí también la Comisión Federal, tendrá que revisar, o, o, se tendrá que aclarar quién va a hacer ese cobro, si es a través del tema del recibo predial, o es a través de la, del recibo de luz, pero, pues sí, seguramente es un tema que será conflictivo, este, en lo, en lo que resta para muchos municipios. Iván, antes de pasar a las acciones legales, a estas asesorías que has anunciado, que se brindarán para que la, los ciudadanos puedan ampararse, me gustaría saber qué fue lo que pasó, cuando se discutió la situación de Puebla, capital de San Andrés, Cholula, y de San Pedro, Cholula, todo indicaba que el cobro iba a ser autorizado, en esta zona conurbada, de esta zona metropolitana, pero al final no se dio, ¿qué fue lo que pasó? Se habla de que hubo llamadas, desde la Ciudad de México, que dieron línea a los diputados, los diputados que, que se mostraban afines a este cobro, pero me gustaría consultarte a ti, tú que estuviste ahí, ¿qué fue lo que tuviste? Pues mira, yo sé lo que, ustedes, lo que la ciudadanía y los medios saben, nuestra postura, de los diputados que te mencioné, Carlos Evangelista, Daniela Mier, Angélica Cervantes, siempre fue consistente, fue la misma, estar en contra, del cobro del derecho al alumbrado público, algunos compañeros y compañeras, durante los días y las semanas que se discutió el tema, de la misma fracción de Morena, era muy ambigua, estaba, se comentaba que estaba analizando, que habría que revisar, no decían si estaban en contra o estaban a favor, a mí me sorprende mucho que voten 143 leyes de ingresos, que incluyen el derecho al alumbrado público, y otras tres que no, finalmente, creo que, es acertada, la decisión, de votarlo en contra en Puebla, San Pedro y San Andrés, pero por otro lado, dejamos a otros ayuntamientos, cobraran este, derecho al alumbrado, este famoso derecho al alumbrado público, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo desconozco completamente el tema de una llamada, lo que sí es que, pues, al final la votación, se dio prácticamente treinta y tres votos en contra, y tres a favor, creo que eso es lo único que sé, qué bueno para los ciudadanos de Puebla, y de San Pedro y San Andrés, qué mal por los otros 143 municipios. Ahora sí, cuéntanos sobre estas acciones de asesoría, para que los ciudadanos se amparen, cómo es que se están organizando para impedir el cobro en estos 143 municipios de Puebla. Sí, mira, junto con otros, junto con el diputado Alejandro Carvajal, el diputado federal, junto con los diputados de la bancada, que apoyaron estar en contra del cobro de derecho al alumbrado público, vamos a estar brindándoles asesorías a los ciudadanos y ciudadanas que se acerquen a nosotros, para que se puedan amparar en contra de este cobro del derecho al alumbrado público. Eso es lo que vamos a hacer, hasta el momento no hemos tenido algún acercamiento con los ciudadanos y ciudadanas de forma directa, pero ya hay otros compañeros, por ejemplo, el caso de Cozcatlán, que se están organizando para ampararse otros compañeros de San Nicolás de los Ranchos, y están acudiendo a cada uno de sus diputados, dependiendo del distrito al que corresponde. ¿Cuál sería el sustento jurídico para que los tribunales determinen que este cobro no debe de realizarse? ¿Cuál sería esta argumentación que estarían presentando a favor de los ciudadanos? Mira, se están realizando dos hipótesis. La primera es que, aunque se intenta tomar una fórmula ya aprobada en Querétaro, y trasladarla para el caso Puebla, una fórmula que ya, según la resolución de la Suprema Corte de Justicia, pues se había echado para adelante, de todos modos, en esta nos queda la duda de si es completamente constitucional. Esa es una. Pero la segunda y más importante, es que en muchos municipios, los ciudadanos y las ciudadanas, no cuentan con el servicio del hombrado público, y se les va a cobrar. Entonces, pueden aparar en el sentido de que no cuentan con el servicio, y de todos modos le están cobrando. Eso es uno. Por esa vía, vamos a trabajar. Ok. Rafa, ¿cuáles serían las acciones que está contemplando realizar el Partido del Trabajo, luego de esta votación que se concretó en el Congreso a finales del año pasado? Bueno, mira, hay inconformidad en los compañeros, sobre todo porque cada que acudimos a buscar el apoyo de la ciudadana, pues simplemente al PT se ha considerado como un proyecto de izquierda. Estas acciones, evidentemente, van en contra de las decisiones, inclusive van en contra del proyecto de nuestro presidente de México, y de ahí que, bueno, pues ya en algunos municipios los compañeros están organizando, y yo insisto, seguramente habrá algunas inconformidades, algunas protestas, más allá de las cuestiones legales. Sobre todo porque, efectivamente, hay municipios donde los costos se están planteando de manera muy elevada, y eso creo que hoy, en este momento, no abona. Entonces, se habla mucho de la reactivación económica, de la reactivación de Puebla, pero esto, en lugar de ayudar a la gente, va a afectarlos en la economía, y de ahí que, bueno, pues este, seguramente muchos municipios se estarán inconformando en las siguientes semanas o días, sobre todo por esta situación, donde yo insisto, fue un grave error de los diputados, el hecho de haber aprobado el derecho de alumbrado público sin hacer una evaluación, un análisis detallado de cada uno de los municipios. Me parece que todos coinciden en que no era el momento para reactivar el cobro del derecho de alumbrado público, por la difícil situación económica que se está presentando en el país, por el incremento de la inflación, el dinero ya no alcanza, ya no alcanza de la misma manera, el mismo dinero ya no alcanza de la misma manera que el año pasado, y si se le suma este cobro, pues abona a que se reproduzca una mayor inconformidad. Lo que es un hecho es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el cobro del alumbrado público es legal, está pegado a la Constitución, y que los ayuntamientos pueden realizarlo. Incluso en las directrices, en las directrices que marcó en algunas sentencias, pues sí determinaba que el costo, el cobro que se le hiciera al ciudadano, debería de partir del costo que implica al ayuntamiento, pues brindar este servicio de alumbrado, y al parecer es por esta razón que se elevó el cobro. Entonces, ¿cómo ustedes, el cobro, estos pagos desproporcionados que se pretenden realizar de más de 400 pesos en municipios como San Nicolás de los Ranchos, cómo poder combatir esto? Si jurídicamente está, pues ya avalado por la Suprema Corte, ¿cómo se podría revertir algo que incluso ya está aprobado en Querétaro, como lo mencionabas, Iván? Sí, mira, en el sentido de la segunda hipótesis, yo tendría todavía mis dudas si la fórmula es constitucional o no, aunque aquí nos comentaron que es una fórmula ya aprobada en Querétaro, en que la Suprema Corte avaló. Pero, repito, los ciudadanos y ciudadanas que no tengan el servicio, que no cuenten con el servicio de alumbrado público, se pueden amparar para no cobrar, para no pagar este servicio. Tenemos que revisar otras hipótesis. Por el momento tenemos esa, pero lo que nosotros buscábamos era parar el que se avalara este cobro del alumbrado público desde el pleno del Congreso. Creo que les faltó sensibilidad a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados. Inclusive yo en uno de los momentos que me subí a hablar en tribuna, se los dije, no se trata de si es constitucional o no, si es o no lo es. Se trata de ser sensibles y empáticos con la difícil situación que están atravesando los poblanos y las poblanas. Y también yo creo que es un buen ejercicio para que los ciudadanos y las ciudadanas observen cómo toman las decisiones los diputados y las diputadas. Y no es que estemos en contra de que las haciendas municipales incrementen sus recursos, sino estamos en contra de que se afecte la bolsilla, el bolsillo de los poblanos y las poblanas. ¿Rafa? Sí, mira, los municipios, los presidentes municipales solicitaron el cobro de este impuesto ni siquiera han presentado realmente para qué fines se va a utilizar ese dinero. Hay versiones diferentes, uno que para mejor servicio en patrulla, seguridad, etcétera. Entonces, prácticamente fue un tema de que alguien les dijo que tendría que hacer la solicitud al Congreso y la hicieron. Pero en principio no hicieron una revisión, una planeación. En segundo lugar, ¿por qué cargarles más el cobro a los ciudadanos cuando hoy en estas nuevas administraciones que acaban de entrar? Muchos municipios incrementaron su plantilla laboral, muchos incrementaron a muchísima gente. Entonces, ¿por qué no? Si realmente tienen problemas económicos, ¿por qué no hacer ajustes al personal que tienen en la administración pública? ¿Por qué no hacer ajustes a los salarios de los funcionarios? Y yo creo que eso resolvería algún posible problema económico que tuvieran. Porque, como se comenta, más allá de que el tema sea legal o no legal, el problema es que se da un golpe a la economía de los poblanos. Se da un golpe en este momento donde la situación es difícil y donde efectivamente no hay que ir muy lejos. Si vas aquí a cualquier colonia de la ciudad o de la zona metropolitana, hay gente que no tiene para comer, que no tiene para comprar un kilo de tortillas, un kilo de frijol. Esa es la realidad. Entonces, la gente va al día. La gente a veces tiene que andar buscando cómo salir o cómo tener alimento para salir del día. Entonces, aquí realmente los diputados no tuvieron la sensibilidad, actuaron simplemente, recibieron línea. Yo creo que ahí sí recibieron línea los que votaron a favor y no les importó realmente qué iba a pasar con la situación económica de los poblanos. Y eso es un tema grave, un tema complicado. Así es, es una situación muy complicada y yo creo que el malestar se va a hacer evidente una vez que se aplique el primer cobro, porque muchos ciudadanos seguramente no han de estar al tanto de esta decisión que se tomó en el Congreso de Puebla. ¿Algo más que deseen agregar, Iván, Rafa? Sí, primero que nada, nuevamente agradecer la invitación a tu programa y decirle a los ciudadanos y las ciudadanas que nosotros vamos a votar, vamos a tomar la decisión de nuestros votos a raíz de lo que los ciudadanos y las ciudadanas nos digan, nos comenten, a raíz de que seamos empáticos con ellos y con ellas. No podemos tomar decisiones únicamente técnicas o jurídicas. También tenemos que tomar decisiones siendo empáticos con los ciudadanos y las ciudadanas. Las personas no entienden de temas jurídicos o de temas técnicos. Entienden lo que les afecta directamente en sus hogares y para eso se requiere mucha sensibilidad. Creo que hace tres años se votó porque hubiera políticos que fueran capaces de ser empáticos, de bajarse, de salirse de su oficina y de su escritorio y de empaparse un poquito de la realidad. A veces los diputados y las diputadas creo que les hace falta un poquito de darse un baño ahí de pueblo y ver las dificultades que atraviesan la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso es lo que a nosotros nos hace diferentes y por eso vamos a seguir así siempre del lado de las personas. Muchas gracias, Moni. Gracias, Iván. ¿Algo que agregar, Rafa? Bueno, pues mira, mi reconocimiento a aquellos diputados que tuvieron el valor, que fueron en contra de la línea y que se opusieron a este cobro. Mi reconocimiento porque al final de cuentas estuvieron del lado del interés del pueblo. Y bueno, aquellos que votaron a favor, pues también creo que el pueblo les tendrá que cobrar la factura porque, como ya se comentan, no es posible que sean tan insensibles en estos momentos difíciles. Y pues el llamado a los poblanos a que no permitamos que se sigan cometiendo este tipo de atropellos a la economía poblana. Pues les agradezco la participación de ambos. La Jornada de Oriente va a seguir este tema, cómo vaya evolucionando, las reacciones de los ciudadanos, las acciones de inconformidad que se emprendan, las acciones jurídicas también. Y les agradezco mucho su participación y también a todos los que siguieron esta transmisión. Les recordamos que mañana podrán volver a verla en las redes sociales de la Jornada de Oriente a las seis de la tarde. Ya nos veremos en una próxima entrevista. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.